Amigos de corazón Quiero que cuentes conmigo a donde van los vecinos Nosotros somos amigos, amigos del corazón Y si tienes un problema, se va a ser llena de penas Y acá estarán tus amigos, amigos del corazón Para ayudar a que te sientas mejor, para poder dejar atrás el dolor Porque la buena y la mala yo estoy Amigos de un abrazo te pido que no sean todos perdidos Se viene un mundo mejor Amigos de seguir el camino para llegar al destino No hay que soltar el timón Amigos de un abrazo te pido que no sean todos perdidos Se viene un mundo mejor Amigos de seguir el camino para llegar al destino No hay que soltar el timón Amigos de un abrazo te pido que no sean todos perdidos Se viene un mundo mejor Amigos de un abrazo te pido que no sean todos perdidos